Funcionarios, contratistas y docentes de la Universidad del Magdalena disfrutaron del tradicional Día de la Familia, un espacio de disfrute e integración como cierre de labores y para compartir juntos la llegada de la Navidad y las fiestas de fin de año. Es un tiempo muy hermoso porque se reconoce uno de los compañeros a veces que uno se ve de vez en cuando pero lo reconoce a la familia y es una integración muy buena porque nosotros somos una familia UNIMAC y así como familia UNIMAC tenemos que conocernos todos como trabajadores de la UNIMAC. Hermoso, divino, chévere, que siga así y hoy la organización lo hago muy buena, todo está bien, bueno me estoy divirtiendo para que sanamente pero me estoy divirtiendo. Mis hijos, mis nietos, mi hija que trabaja aquí en la universidad, pues también nos estamos divirtiendo, nos las estamos gozando así de chévere. Niños y adultos disfrutaron de la variada programación que se extendió hasta el anochecer y que incluyó bingos, sorteos y shows infantiles en vivo. La cuota musical corrió por cuenta del vallenato de Ivano Valle y Panguito Maestre, el flow urbano de Tanganga Sound System y el show tropical de la orquesta Tobiexe. Me parece muy bacana, con una buena organización y buenos premios. Esta parte para los niños sería algo muy divertido para que no se aburran con ese bingo, entonces es para que los niños y niños chiquitos, niños grandes y niños medianos puedan divertirse por toda esta área. Muy bueno, la verdad tenemos muchos minijuegos y nos podemos ganar premios gracias a ello. A través de estos espacios, Uni Magdalena busca ponderar el rol de la familia como base de la sociedad, promoviendo el sentido de pertenencia en sus miembros con la institución. Gracias Uni Magdalena, eres de los más chéveres que he conocido. Gracias Uni Magdalena. Gracias Uni Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.